Hola queridos, les comparto la tercera parte, del libro El poder del subconsciente, 3, el milagroso poder de trabajo de su subconsciente. El consciente, es el libro de su vida lo que se imprime en el subconsciente, se manifiesta exteriormente el subconsciente cura, una enfermedad maligna de la piel, como el subconsciente controla todas las funciones del cuerpo como hacer para que el subconsciente suyo trabaje para usted el principio de curación subconsciente restaura nervios ópticos, atrofiados como llevar la idea de salud perfecta a su mente subconsciente repaso de lo leído en el capítulo anterior. Comenzamos, el milagroso poder de trabajo de su subconsciente. El poder del subconsciente, es enorme, le inspira, y le guía, y le revela los nombres, los hechos en las escenas que están guardados, archivados, en su memoria. Su subconsciente, inició los latidos de su corazón, controla la circulación de su sangre, regula la digestión, la asimilación y la eliminación. Cuando usted come pan, su subconsciente, tiene también que ver con la transmutación de este producto a tejidos, músculos, esqueleto y sangre. Este proceso, va más allá de los poderes del más sabio de los hombres. Su subconsciente controla, los procesos vitales y las funciones de su cuerpo, y tiene las respuestas para todos los problemas. Su subconsciente, nunca duerme, nunca descansa. Está siempre trabajando. Cuando usted puede descubrir el poder de trabajo maravilloso de su subconsciente, dígale antes de dormirse, que usted quiere, que se realice cierto asunto, y se sorprenderá al descubrir que sus fuerzas internas empiezan a trabajar llevándole a obtener los resultados. Ahí es donde existe, una fuente de poder y sabiduría colocándole, a usted, en contacto con la omnipotencia, o el poder que mueve el mundo, que guía los planetas en su curso y que origina la salida del sol. El subconsciente suyo, es la fuente de sus ideas, de sus aspiraciones y de sus necesidades altruistas. Fue a través de su subconsciente que Saquees Peare, percibió las grandes verdades ocultas en el promedio del hombre de sus días. Indudablemente, esta fue la respuesta de la mente subconsciente que inspiró y movió al escultor griego Pidias, al ejecutar en bloques de mármol y en bronce, belleza, orden, simetría y proporción. Permitió al artista italiano Rafael, pintar Madonnas, y a Ludwig van Beethoven componer sinfonías. En 1955, yo di una conferencia en la Universidad de Yoga de Rishas Rishikes, y tuve oportunidad de conversar con un cirujano de Bombay. Él, me contó acerca de un cirujano escocés que trabajó en Bengala antes del descubrimiento del hétero de los métodos modernos de anestesia. Entre 1843 y 1846 este médico realizó unas 400 operaciones, desde amputaciones, extracciones de tumores, cáncer, hasta operaciones en los ojos, oídos y garganta. Todas las operaciones fueron conducidas bajo anestesia mental solamente. Este doctor hindú, me informó que la mortalidad postoperatoria de estos pacientes, era extremadamente baja, ya que solo murieron de un 2 a 3 por ciento. Los pacientes, no sintieron dolor, y no ocurrieron muertes, durante las operaciones. Este médico sugestionaba a la mente subconsciente de todos sus pacientes, que estaban en estado hipnótico. Las heridas, no se infectaban, ni desarrollaban condiciones desfavorables postoperatorias. Usted debe recordar que antes de Luis Pasteur, José Plister y otros habían identificado, la infección como causada por virus, y ya habían apuntado, el origen de las enfermedades bacteriales causados por instrumentos no esterilizados y a organismos virulentos del ambiente. Este cirujano hindú, decía que la razón de la baja mortalidad y la ausencia general de infección, se redujo a un mínimo, debida indudablemente, a la sugestión que este médico ejercía sobre la mente subconsciente de sus pacientes. Ellos respondieron de acuerdo con la naturaleza de esta sugestión. Es simplemente bello, cuando usted piensa que hace 125 años, un cirujano, descubrió los maravillosos poderes de trabajo de la mente subconsciente. Podrá ser para usted una suerte, una clase muy especial de mística cuando usted por un momento, se detiene, y piensa en los poderes trascendentales de su mente subconsciente. Punto. Considere el fenómeno de la percepción extrasensorial, por ejemplo, la clarividencia, la independencia del tiempo y el espacio, la capacidad para no sufrir dolor, la capacidad para obtener respuesta a todos los problemas, cualquier otro fenómeno de este mismo tipo. Todos estos y muchos más revelan, que hay un poder y una inteligencia dentro de usted que trasciende el intelecto y que causa, y produce maravillas. Todas estas experiencias, producen regocijo, y fe en el poder de la mente del subconsciente que trabaja. El consciente, es el libro de su vida. Cualquier pensamiento, creencia, opinión, teoría o dogma que usted escribe, o imprime en su mente subconsciente, usted debe experimentarlos como las manifestaciones subjetivas de circunstancias, condiciones y eventos. Lo que usted escribe en la parte interna, lo experimentará en el exterior. Usted tiene dos lados en la vida, objetivo y subjetivo, visible e invisible pensamiento y manifestación del mismo. Su pensamiento, es recibido en su cerebro que es el órgano de la mente que razona consciente. Cuando su consciente o mente objetiva acepta, el pensamiento completamente es enviado, al plexo solar llamado, el cerebro de su mente donde comienza a manifestarse en forma de experiencias. Tal como se había resumido anteriormente, su mente subconsciente no discute, actúa solamente de acuerdo a lo que usted escribe en ella. Acepta su veredicto o las conclusiones de su mente consciente como finales y determinantes. Esta, es la razón por la cual usted siempre estará escribiendo en el libro de la vida, debido a que sus pensamientos, se convierten en experiencias propias. El ensayista americano Ralph Waldo Emerson, dijo el hombre, es lo que piensa todo el día. Lo que se imprime en el subconsciente, se manifiesta exteriormente. William James, el padre de la psicología americana, dijo que el poder de mover al mundo, está en la mente subconsciente. Su mente subconsciente, es una mente con infinita inteligencia y sabiduría infinita. Se alimenta de pequeños resortes ocultos y es llamada la ley de la vida. Se deberá por tanto imprimir siempre en el subconsciente ideas correctas y pensamientos constructivos. La razón por la cual hay tanto caos y miseria en el mundo, es debido a que la gente, no entiende la interacción, la relación del consciente con el inconsciente. Cuando estos dos principios trabajan de acuerdo, en paz y de manera sincronizada, usted encontrará salud, belleza, felicidad, paz y entendimiento. Tenga la segundad que no existe enfermedad, ni discordia cuando estas dos mentes trabajan, armoniosamente y en paz. Abrieron la tumba de Hermes con gran expectativa y sensación, pues siempre se creyó que contenía grandes secretos. No había tales misterios. El secreto, fue así, tal como está dentro así será afuera, tal como está arriba así será abajo. En otras palabras, todo aquello que está impreso en el subconsciente suyo, está expresado en el espacio. La misma verdad, fue proclamada por Moisés, Isaías, Jesús, Buda, la Otse y todos los iluminados de todas las épocas y religiones. Cualquier cosa que usted sienta como verdadera subjetivamente se expresa como condición, experiencia y evento, la emoción y la emoción, deben encontrarse en equilibrio. Descubrirá, observando usted ca naturaleza, una ley de teacción y la reacción, del reposo y el movimiento. Estas dos, deben estar balanceadas para obtener la armonía y el equilibrio para permitir que vt, el principio de la vida fluya a través de usted rítmica y armoniosamente. Las entradas y las salidas, deben ser iguales. La impresión y la expresión, deben ser iguales. Toda frustración, es debida a un deseo no realizado. Esto, a pesar de que las teorías freudianas, han sido revaluadas en gran parte, aún existen muchos psicólogos experimentales que sostienen estas tesis. Si usted piensa negativa, destructiva y viciosamente, sus pensamientos, generarán emociones destructivas y para darles una salida, deberán ser expresadas o manifestadas. Estas emociones al ser de naturaleza negativa frecuente, se manifestarán en ulceras, en trastornos cardíacos, tensión o angustia. Ahora yo le pregunto, ¿cuál es la idea que usted tiene de usted mismo? Tenga en cuenta, que su vitalidad, su cuerpo, su estado financiero, sus amigos, su estado social, representan un reflejo perfecto, una proyección de la idea que usted tiene de usted mismo y es el verdadero significado impreso en su mente subconsciente manifestada en todas las fases de su vida. Nosotros nos herimos a nosotros mismos por culpa de las ideas negativas que consideramos. ¿Cuántas veces se ha herido usted mismo, al ponerse bravo, al temer, al estar celoso, o vengativo? 7. Estos son los venenos que entran en su mente subconsciente. Usted no nació con estas actitudes negativas. Alimente su mente subconsciente con pensamientos que traigan vida, y podrá borrar todos los patrones negativos que encuentran dentro de usted. A medida que continúe haciendo, esto todo el pasado, será borrado, y no habrá más recuerdos tristes, destructores, que minen su alegría. El subconsciente cura una enfermedad maligna en la piel. Voy a referir una curación personal como la evidencia más convincente para el más escéptico debido a los poderes curativos de la mente, subconsciente. Hace unos 40 años, me pude curar un cáncer de piel por mis propios métodos. La terapia médica, había fallado para evitar el crecimiento de este cáncer. Desarrollado progresivamente un sacerdote con profundo conocimiento psicológico refiriéndole sobre mi enfermedad, quiso consolarme con el siguiente argumento, este reloj, tiene fabricante, y el fabricante primero, tuvo una idea en su mente antes de que el reloj, se convirtiera en una realidad objetiva, y si el reloj, se dañaba a este fabricante, podía arreglarlo. Mi amigo, me recordaba que la inteligencia subconsciente que había creado mi cuerpo, era como el fabricante del reloj y que él también conocía exactamente cómo curarlo, cómo restaurarlo y dirigir las funciones vitales y los procesos de mi cuerpo, pero que debería proveer la guía de la salud, y esto actuaría como una causa y el efecto sería la curación. Entonces, yo inicié la sencilla oración siguiente. Mi mente, mi cuerpo y todos mis órganos, fueron creados por la infinita inteligencia de mi mente subconsciente. Yo sé cómo curarme. Su sabiduría, hizo mis órganos, mis tejidos, mis músculos y mis huesos. Esta curación infinita, está presente dentro de mí. Está transformando cada átomo de mi ser, haciéndome a mí como un todo más perfecto. Estoy agradecido por la curación que está realizándose. Maravillosas cosas de inteligencia creativa, están pasando dentro de mí. Recé en esta forma durante cinco minutos, dos o tres veces al día, repitiendo las mismas frases. Tres meses después, mi piel, se había curado completamente. Como usted puede ver, todo lo que hice fue darle modelos vivificantes de totalidad, belleza y perfección a mi mente subconsciente, desechando las imágenes negativas y los patrones de pensamiento anidados en mi subconsciente causantes de todos mis problemas. Nada existe en su cuerpo excepto el equivalente mental. El día que usted cambie, su mente, redirigiéndola con afirmaciones, usted cambiará su cuerpo. Esta, es la base de todas las curaciones. Como el subconsciente controla todas las funciones del cuerpo. Cuando usted está despierto, o dormido, su mente subconsciente se halla en actividad incesante, controlando todas las funciones vitales de su cuerpo sin necesitar la ayuda de su mente consciente. Por ejemplo, cuando usted está dormido, su corazón, continúa contrayéndose, y sus pulmones no descansan en el proceso de inhalación y exhalación continua. Así que su sangre absorbe oxígeno, y actúa lo mismo que estando despierto. El subconsciente controla, los procesos digestivos y glandulares así como las misteriosas operaciones del cuerpo. El pelo, continúa creciendo así usted esté dormido o despierto. Los científicos, le dicen a usted que la piel segrega mucho más sudor durante el sueño que estando despierto. Sus ojos, sus oídos y sus sentidos, están activos durante el sueño. Por ejemplo, muchos de nuestros grandes científicos, han recibido respuestas durante su sueño a problemas que nos dejaría perplejos. Ellos encontraron las respuestas cuando sonaban. Muy a menudo, la mente consciente interfiere con el ritmo normal del corazón, pulmones y el funcionamiento del estómago, los intestinos, por preocupación, angustia, miedo o depresión. Estos patrones de pensamiento, interfieren con el funcionamiento armonioso de una mente subconsciente. Cuando se está mentalmente enfermo, el procedimiento mejor es relajarse, abandonarse, abstraerse, despreocuparse. Hable entonces a su mente subconsciente ordenándole paz, armonía y orden, y ya verá como todas las funciones de su cuerpo se volverán normales de nuevo. Pero debe hablar a su mente subconsciente con autoridad y convicción, ésta le obedecerá. Su subconsciente busca preservar su vida y restaurar la salud a cualquier precio. Esto hace que usted ame a sus hijos, lo cual también ilustra el deseo instintivo de preservar la vida. ¿Cómo hacer para que el subconsciente suyo trabaje para usted? Parta de un principio que repetiré centenares de veces. Su mente subconsciente siempre está trabajando, activa noche y día, mientras usted trabaje o esté en reposo. Aceptamos que el subconsciente es el creador de su cuerpo, pero usted no puede oír conscientemente el silencio o un proceso silencioso. También sus negocios tienen que ver con la mente consciente y no con la inconsciente. Mantenga la mente consciente ocupada con las perspectivas de lo mejor, y esté seguro de que sus pensamientos están basados en amor, en verdad, en justicia, en buenas obras. Comience ahora a cuidar su mente consciente, sabiendo en su corazón y en su alma que su mente subconsciente está siempre reproduciendo y manifestándose de acuerdo con su pensamiento habitual. Del mismo modo, como el agua, ocupa el lugar del recipiente que la contiene, el principio de la vida que existe en usted fluye a través de usted, de acuerdo con la naturaleza de sus pensamientos con la ayuda y presencia curativa de su subconsciente brindándole armonía, salud, paz, abundancia y felicidad. Hágase a la idea de que usted no está solo, que hay una inteligencia viviente, una compañía amorosa en su vida. Crea firmemente, que está continuamente fluyendo a través suyo, vivificándole, inspirándole y haciéndole, prospero. Responderá exactamente de esa manera. Esto será un hecho pero sólo en la medida que usted lo crea. El principio de curación subconsciente restaura nervios ópticos atrofiados. Existe un conocido caso, suficientemente comprobado, el de Madame Evire de Francia, registrado en los archivos del Departamento Médico de Lourdes en Francia. Ella visitó Lourdes, siendo ciega, con nervios ópticos atrofiados e inútiles. Obtuvo lo que se ha dado en llamar una curación milagrosa. Ruth Cranston, una joven que investigó y escribió acerca de la curación de Lourdes en la revista Mackayes de noviembre 1955, escribe acerca de Madame Evire, como sigue. En Lourdes ella recobró la vista de una manera increíble, con los nervios ópticos aún sin vida y con los testimonios de los médicos después de repetidas observaciones que sus mecanismos de visión se habían restaurado en su totalidad. Y eran normales. Desde el punto de vista médico, ella estaba viviendo con unos ojos muertos. Yo he visitado a Lourdes varias veces, y he podido observar curaciones. No hay duda de que en otros santuarios del mundo, ya sean cristianos o no, también suceden. En el capítulo siguiente, explicaremos algunos. Madame Evire a la cual, me refería, no se curó por la acción milagrosa de unas aguas, se curó por medio de su mente subconsciente, respondiendo a su creencia. El principio de curación dentro de ella, dentro de su mente subconsciente, respondió a la naturaleza de su pensamiento. La creencia, es un pensamiento de la mente subconsciente, significa aceptar algo como verdad. El pensamiento aceptado, se ejecuta automáticamente. Indudablemente Madame Evire con una gran fe y con el convencimiento de que ella recibiría la curación. Su mente subconsciente respondió de acuerdo con esto liberando las fuerzas curativas. Cómo llevar la idea de la salud perfecta a su mente subconsciente. Conocí en Sudáfrica a un sacerdote quien me comentó, el método utilizado, por él para llevar la idea de la salud perfecta al subconsciente. Él padecía un cáncer de pulmón. Su técnica, tal como él me la había dado, de su propio puño, y letra decía así, varias veces al día, me aseguró de estar, totalmente relajado mental y físicamente. Relajó mi cuerpo, hablándole en la siguiente forma, mis pies, están relajados, y me ha relajados, mis rodillas, están relajadas, mis piernas, están relajadas, mis músculos abdominales, están relajados, mi corazón y mis pulmones, están relajados, mi cabeza, está relajada, mi totalidad, está completamente relajada. Después de cinco minutos, me siento adormilado, y digo la siguiente verdad, una divina perfección, se expresa ahora a través de mí. La idea de la salud perfecta llena, mi mente subconsciente. La imagen que Dios, tiene de mí es una imagen perfecta y mi subconsciente recrea de nuevo mi cuerpo de acuerdo con la imagen perfecta que tengo en la mente de Dios. Este sacerdote, se curó de manera sorprendente. Este ejemplo, es un modelo simple, para llevar la idea de la salud perfecta a la mente subconsciente. Otra manera de llevar la idea de salud a la mente subconsciente, es a través de una imaginación disciplinada o científica. Le conté a un hombre afectado por una parálisis funcional, que hiciera un esfuerzo mental de verse caminando en su oficina, tocando el escritorio, contestando el teléfono y haciendo todas las cosas que ordinariamente haría si estuviera sane. Explique a esta persona, la idea de tener una imagen mental y salud perfecta aceptadas por su mente subconsciente. Él vivió este rol imaginario, se figuró estar en la oficina, sabía que estaba dándole trabajo a su mente subconsciente para que ésta pudiera entrar en acción. Su mente subconsciente, era como la película que le estaba imprimiendo. Un día después de varias semanas de frecuente acondicionamiento de la mente, para esta película mental, sonó varias veces el teléfono, mientras su esposa y enfermera se encontraban fuera de casa. El teléfono, estaba a unos 4 metros, pero él se las arregló para contestar. Una hora después estaba curado. El poder de curación de su subconsciente, respondió a la imagen mental y la curación no se hizo esperar. Este hombre, tenía un bloqueo mental causado por los impulsos del cerebro, inmovilizándole sus piernas y es así como él dijo estar impedido para caminar. Cuando modificó su obsesión interna, se produjo una liberación del bloqueo creado, erróneamente obstaculizando, su poder interno y así le permitió caminar. Repaso de lo leído en el capítulo anterior. Ideas que se deben recordar. 1. Su mente subconsciente controla todos los procesos vitales de su cuerpo, y conoce las respuestas a todos los problemas. 2. Antes de irse a dormir, haga un requerimiento específico al subconsciente, tratando de probar el poder de trabajo milagroso del subconsciente suyo en usted mismo. 3. Cualquier cosa que usted imprima en su mente subconsciente, se proyecta en la pantalla del espacio como acontecimientos y experiencias. Por lo tanto usted debe escoger cuidadosamente las mejores ideas y los pensamientos que alimentan y consideran su mente consciente, desechando las ideas nocivas, las destructoras de la paz interior y del amor. 4. La ley de la acción y la reacción, es universal. Su pensamiento, es acción, y la reacción, es la respuesta automática de su mente subconsciente a su pensamiento. Cuidado con sus pensamientos. 5. Toda frustración, se debe a deseos no cumplidos. Si usted fija demasiado su atención, y comenta frecuentemente los obstáculos, las demoras u de las dificultades, su mente subconsciente formará un muro de contención, y bloqueará su propia felicidad y paz del espíritu. El principio de la vida, correrá a través de usted rítmica y armoniosamente si usted afirma conscientemente, estoy seguro que el poder subconsciente, que me da este deseo, se está llenando dentro de mí. Esto disolverá sus conflictos. Usted llegará a interferir el ritmo normal de su corazón, de sus pulmones, de sus órganos, si usted alimenta preocupación, angustia y miedo. Alimente su subconsciente con pensamientos de armonía, salud y paz y todas las funciones de su organismo se normalizarán de nuevo. Guarde, y mantenga su mente subconsciente ocupada con la esperanza de lo mejor, y su subconsciente, reproducirá de manera fiel su pensamiento habitual. Imagine un final feliz o una solución afortunada a su problema, sienta la emoción de lograr algo y lo que usted se imagina y siente, será aceptado y lo logrará con su mente subconsciente.